¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en La Pomada, en nuestro segundo programa y bueno, pues quería explicar, antes que todo, el por qué esta sintonía. Que es porque en un principio el programa se iba a llamar Hola Mamoncete, porque el único requisito para traer un invitado al programa fuese que le pudiese decir Hola Mamoncete por ahí y que no me calzas una hostia. Y bueno, pues dicho esto, voy a presentar a nuestra invitada, Lucía Chapi, que bueno, pues hay una mujer que es como la canción de Astru, que si hay un hombre en España que lo hace todo, ella sería pues la mujer en España que lo hace todo, que además tiene mucha más experiencia en la radio que yo, dirige un editorial, regenta una librería y hace muchísimas cosas más, como se puede ver en su Instagram, que es Lucía Chapi. Bueno, hola. Hola, hola, ya. Bueno, yo si me dejaras eso por la calle te daría un abracito, ya lo sabes. Así que bueno, ante todo muchas gracias por invitarme. Gracias a Suterfuge también por volver otra vez por aquí, años A. Y bueno, pues encantadísima, encantadísima de estar aquí. Guay, pues gracias a ti por avisar. Y me hace muchas gracias lo de Astru porque ¿sabes quién me lo dijo la primera vez? Mi padre. ¿En serio? Primero me sorprendió que mi padre... Te lo ha dicho más gente, ¿no? Primero me sorprendió que mi padre se conociera la canción de Astru. Eso para empezar. Pero luego que encima fuera el primero, me pareció, me pareció fabuloso. Guay. A mí me pasó el otro día que un profesor me dijo una de... No me acuerdo si era de la Estrella de David o algo así, que dije yo, ¿qué? Y habló de los cómics de Nazario, cosa que también me explotó la cara. Es que te cortó el circuito ahí, ¿no? Bueno, eso es porque escuchan Radio 3 o cosas así y ya se sienten modernos y que están como en la onda. Sí, sí, sí. Yo flipé. Bueno, pues, como haces tantas cosas, al principio no sabía muy bien cómo abordar la entrevista porque luego ya estuve ahí mirando por las redes y hacías más cosas todavía. Entonces he decidido como empezar por el principio que... Ya, a mí me da estrés mi currículum, ¿eh? Sí. O sea, yo lo pienso a veces y digo, si fuera una cita sería como una entrevista de trabajo. ¿Tú qué haces? Uy, espera. Buah. Pues eso, he estado mirando y resulta que antes que la librería ya tenías la editorial. Entonces, pues, quería preguntarte eso por tu editorial, Libros de autoengaño, que cómo surgió la idea de montarla, cómo empezaste. Pues, mira, Libros de autoengaño, la verdad es que tiene la culpa de la librería, pero sí que es verdad que surgió porque yo con... Pues yo ya a los 21, yo era colorista y maquetadora de... rotulista de cómics para Francia y Estados Unidos. ¡Oh, qué guay! Y ganamos un premio, ganamos un año. Es que el otro día lo tuve que rememorar para una charla en Bellas Artes y me pareció que esa era otra persona. O sea, quiero decir, como que estaba tan lejos que era como... ¡Ay, hice eso! Entonces, siempre... A ver, a mí siempre me han flipado los cómics. Quiero decir, hay gente que le encanta la música, hay gente que le encanta la foto, el cine... Y a mí siempre han sido los tebeos. O sea, siempre. Me han flipado todo. Además, de esto que dices... ¡Ah, tú eres de manga! Porque como siempre he llevado los pelos de colorines, ya la gente te dice anime, manga, arale. No. No. A mí siempre me ha encantado, pues, toda la trayectoria que hemos tenido aquí en España. De Tutain, de todo el franco-belga, de los ochenta... Luego me he nutrido de todos los fanzines que pillaban los noventas, de todo el underground americano. O sea, yo he ido aprendiendo según... He ido pudiendo adquirir cosas y tenías acceso... Porque yo me acuerdo de los noventa en Málaga, pues yo soy natural de Málaga, ahí no había nada. Pero nada. O sea, había una tienda de segunda mano que yo me compraba la Patrulla X, porque entonces eran la Patrulla X y no eran los X-Men. Y ya estaban resobeteados. O sea, ya estaban ahí, hasta ahí yo, que me costaban cincuenta pesetas. Y yo me tiraba, pues, me iba con quinientas y... ¡Qué antigua, no! ¡Qué antigua, de quinientas pesetas! Pero, bueno, yo he sido un pueblo, lo entiendo. Y entonces, pues, con toda esa pasión por los cómics, pues, bueno, lo dejé, ocurrieron ciertas circunstancias. Y dejé el oficio del cómic, digamos, propiamente. Y ya pasé al mundo de la imprenta, estuve muchos años. Pero yo tenía ahí un gusanillo de esto de decir, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y me viene muy arriba, porque yo a veces, en la vida, pues me dan unos picazos y me vengo muy arriba. Y no me creo mi realidad y digo, me voy a montar una editorial. Y aparte, yo es que pillé un momento fabuloso. Quiero decir, yo cuando empecé en el 2012, ya estaba Ultraradio, ya estaba Caramba, que luego la asolvió Astiberri. Y empezó, o sea, en el 2013, empieza el primer Graf. Empieza, en aquel año también, el 2012, empieza Tenderete, en Valencia. O sea, empezó a haber como un movimiento por los fanzines, por todo el movimiento. Sí que es verdad, ¿eh? Claro, es que fue como, para mí fue como una pequeña edad de oro del fanzine español. O sea, si la primera que viví fue en los 90, luego de repente, en los 2010, ¿cómo se dice? ¿2010? Bueno, ni idea. Pues en los 2000, eso, 2012, 2012, de repente empezó muchísima gente otra vez a retomar el fanzine. Si en los 90 era el fanzine muy con fines informativos, como para artículos de cine, curiosidad, de conciertos, filmografía, discografía, para enterarte de todas esas cosas que no había otra manera de enterarte. Porque en los medios básicos, en los medios de comunicación típicos, eso no llegaba. O sea, como mucho en la Kerrach o en la Ruta 60, o sea, hay que decir, como mucho, como mucho. Pero claro, te enterabas que venía metálica o cosas así. Entonces, claro, los fanzines servían para tú enterarte que la cantante de Killer Barbie iba a pinchar en tal sitio. Y bueno, sobre todo yo tengo guardado como 15 kilos de fanzines. Y sobre todo yo me acuerdo cuando me llegaban, porque normalmente nos lo intercambiábamos por correo. Pero eso que saliera una pegatina, una chapa, eso era un tesoro. Eso era, wow, eso era como, o sea, lo guardabas ahí en tu cajita. Y ya te digo, en los 2012 cuando yo decido renaudar y volver a la escena comiquera, pues primero que yo ya lo tenía todo muy fácil. Porque yo ya tenía muchísimos conocimientos de imprenta. O sea, ya sabía cómo maquetar, cómo diseñar, cómo hacer, cómo, o sea. Y yo siempre he sido muy punky con el do yourself, házalo tú mismo. Entonces, claro, era como yo esto. Y luego de toda la época que yo estuve como cuatro años coloreando y dibujando, y coloreando a muchos autores españoles, maquetando para un montón de editoriales nacionales. Entonces, claro, de repente tenía también como un listado de contactos de donde tirar para que, o sea, yo conocía a toda la gente del jueves, o sea, la gente que ahora mismo estaba en ese momento ya, que había, pues si habíamos tenido los 20, ahora ya estábamos casi en la, o sea, estábamos en la treintena y ya teníamos como cierta posición en el mundillo. Con lo cual, poder tirar de toda esa gente para editarle, para sacarle, para contactar, yo ya tenía todo ese trabajo hecho. Entonces, sacar la editorial para mí fue muy fácil y súper bonito, la verdad. Yo recuerdo los inicios de la editorial muy desastrosos, porque yo para mí creo que editar es un, lo voy a decir sin ningún tipo de, que nadie me malentienda, pero un poquito capricho de ricos. Porque creo que o tienes un gran holding editorial como Planeta, o bueno, como toda su subsidiaria, todas sus ramificaciones, o Random Mondadori, o tal, o te comes los mocos. Ya, es un poco como editar vinilos, ¿no? Claro, bueno, sí, pues prácticamente se podía hacer como una especie de paralelismo. Yo creo que cualquier ínfulas de poder dedicarte a cuestiones culturales sin nada de dinero, o te mantienes absolutamente todo el rato en el underground, y vives con ello, ¿no? Quiero decir, eres feliz con ese estado de no poder prosperar. Pero luego hay un punto frustrante, sobre todo porque yo hubo picos, por ejemplo, cuando saqué mierdecitas en el 2014, o gente que de repente saca muy guay y lo peta. Para mí, claro, tienes que volver a hacer una nueva reestructura y te quedas como en tierra de nadie. O sea, te quedas como... O sea, has vendido 2.000 ejemplares, pero no pasas la barrera de los 50.000 que puede vender cualquier título de Planeta. Entonces, sí que es verdad que yo me lo pasé súper bien. O sea, yo me lo pasé editando, me lo pasé súper bien, y además yo iba a todo el lado. De hecho, la... ¿Uni sigues yendo más o menos? Bueno, sí, lo intento, ya cada vez menos, ¿eh? Pero me acuerdo que el año de... En el 2015 o 2016, la Central me dio el premio a la editora Kamikaze. Hostia. Porque yo iba a topísimo. Y iba a todo y la gente... Hubo un punto que la gente no sabía dónde yo vivía. O sea, que cuando yo le decía... No, si vengo a Granada, la gente decía... Ah, pero tú no estás en Barcelona. O tú no estás en Madrid, o tú no estás en Valencia. Y digo, no, es que estoy en todos lados. Bueno. Y en uno de esos viajes... Yo lo llamaba giras editoriales. Que yo me iba a todas, todas, todas. Es que hubo un punto que en España... Creo que fue el 2015, 2014, 2015, 16. Que es que había ferias de fancine, de autoedición, de autogestión... Por casi todas las ciudades guay. Bueno, en Sevilla, en Granada, en Valencia, en Bilbao, en Santander, en Vigo. O sea, que quiero decir, había una cantidad tan guay de sitios donde ir. Y luego que tenían como una estructura muy comunitaria. Este rollo de... Si vienes de fuera, pues entre todos los que organizamos el sarao, te acogemos, te... Entonces, claro, de repente formas parte como de un mundillo súper bonito. Sí, la verdad es que es muy guay. Y yo a las ferias que he ido de fancines, es que es muy mola luego salir con... Hombre, bueno, eso ya, por supuesto. Lo que pasa es que a mí como que siempre, como todo lo que he ganado, luego me lo he gastado. Ni lo dudes. Es la primera norma del evento fancinero. Gáztatelo en birras. Claro. Y bueno, pues antes hemos hablado de que escogieses... Bueno, yo he mirado en la web y pone que hay casi todas, 29 referencias. Pero hay muchas que están mirando en la web que no están. Entonces, seguramente que hay más o más. Hay 35. Sí, sí, porque... En cinco años fueron 32, 33 títulos. Porque hay algunos que son más locales. Sí, es que hubo un año que me volví un poco loca. Pero un poco bastante. Y aparte decidí que era muy buena idea montar una librería. Claro, con todos los libros que edito. De hecho, es que había una estantería con los libros que tenía de almacén. Porque digo, tengo que llenar la librería con algo. Aunque sea la librería de libros, tengo años, durante un mes. Pero sí, fueron 35 títulos. A lo mejor algunos eran más locales. Tipo, algo pequeñito para una exposición en Granada de algún artista con el que me llevaba guay. Sacábamos por 50. Además, como rollo librito, cajitas de arte y cosas así. Pues eso, que hemos hablado de que escogieses como tres títulos. Que bueno, iremos ahí diciendo más o menos una canción que te recordase a ellos. Y que hablases un poco de título escogido. Cuando me lo dijiste, primero me parece súper difícil. Porque es como preguntarle a una madre cuál es tu niño favorito. Pero no es favoritos, es los que se te ocurrieron en el momento porque sí, ¿sabes? En verdad. Entonces, para no tener... Porque además es que te digo una cosa. Quiero un montón a todos mis autores. Ya, ya es una puta de pregunta. Bueno, autores, autoras. Todos son súper guays, súper increíbles. Y tengo con todos... Y entonces he decidido que para no tener favoritismo voy a hacer como del último, o sea, de los tres últimos. Y ya está. Ah, guay, sí. Oye, súper buena idea. Y así todo el mundo contento. Ha sido un orden cronológico, pero a la inversa. Entonces, el último... Lo último que he sacado que ha sido casi, pues... Pues... No voy a llamarlo a favor porque la verdad es que apetece. El último mola muchísimo. Bueno... De hecho me lo voy a pillar. Lo último que he sacado en realidad ha sido el calendario de dos fotos. Eso es lo que yo vi. Ha sido el calendario de dos fotos porque ya llevaba... Llevo un tempecito en stand-by porque la verdad es que librería editorial ya... Densidad total. Entonces, creo que conociendo además a Miguel, que es una persona súper particular y ha sido... Trabajar con él ha sido una experiencia muy bonita, muy particular, pero es que trabajar con todos mis autores siempre es algo muy... Porque todos tienen su... Intríngulis y sus cosas y su rareza y así. Y por eso son casi todos gente tan creativa y tan... Y tan... No sé, es que me parecen todos tan particulares. Entonces, para el caso de Miguel, que además estuvo durante un tiempo viviendo en mi casa para la elaboración del calendario... Porque eso del PDF él no lo terminaba de entender. Entonces, pues, dije, mira, pues, veinte, échate aquí un par de semanas. Y le he asignado la canción de The Passenger, de G-pop. Ah, qué guay. Porque él es muy nómada. Él suele estar viviendo en una casa, en otra, tal. Y entonces él me decía... O sea, además me recuerdo que nada más llegar... Vamos, la convivencia fue como súper guay porque no me va a llegar, él le cogía todo, le encantaban los gatos. Y él decía, es que yo soy como The Passenger, ¿no? Llego, dejo... Y a mi paso dejo cosas buenas. Y es verdad. Así que con esa canción, que además a mí me encanta esa canción también, pues, con esa me gustaría asignársela al calendario de fotos. ¡Gracias! 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 Esto es Subterfuge Radio. Y luego, pues, echando, el siguiente sería el de Diana Aller, el de coños como el de Marta. Pues, el de coños como el de Marta, para quien no conozca a Diana Aller, ella fue cantante de Meteosat. Y, para continuar con esa línea y encajando con el ambiente del libro, pues, creo que la canción correcta sería Señoras Bien, de Las Viste. ¡Ah, guay! O sea, enganchando un poco todo ese electroclass, del que yo soy muy fan, por cierto, y todas esas señoras insatisfechas y mala venidas, pero intentando llevarlo bien. Pues, yo creo que... Pues, que es un temazo, eh. ¡Hombre! Total. Además, que me encanta ese temazo. Son ricas, muy pobres, se las arreglan bien. Les gusta ir al orliz, pero al bingo también. Pepe era atropellada, viejas glorias pasadas. Viven en un mundo de risas enlatadas. ¡Ja, ja, 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 ja. Su crema preferida es falta de la piara, pero no se la comen, se la ponen en la cara. Sistema nervioso desenfadado, riego sanguíneo de vodka helado. Son señoras bien, señoras PT, capitalistas, chochocentristas. Señoras mal, señoras fatal, neobarazas antidemócratas. Se levantan cada día y se toman dos pastillas, una para la tensión y otra para las risillas. ¡Ja, ja, 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 ja. Señoras bien, señoras PT, capitalistas, chochocentristas. Señoras mal, señoras fatal, neobarazas antidemócratas. En el salón de belleza no tienen miedo a nada y si les dices algo te mean en la cara, 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 te mean en la cara. Señoras bien, señoras PT, capitalistas, chochocentristas. Señoras mal, señoras fatal, neobarazas antidemócratas. Señoras bien, señoras PT, capitalistas, chochocentristas. Señoras mal, señoras fatal, neobarazas antidemócratas. Y bueno, y un poco para terminar, Flanco Napal de Borja Crespo. Bueno, pues me ha costado mucho este pensarlo porque conociendo a Borja, además de Borja, hola Borja, con Borja que además que tiene una cantidad de cultura también musical y también ha estado aquí en su terfuge durante muchos años, pues me costaba mucho. Pero como últimamente estoy gustando mucho a los puncetes con el nuevo disco, pues me acordé de una canción que le podía quedar muy bien. Además yo sé que a él le gustan los puncetes, que es la de Viva. Así que para Flanco Napal, ese Viva, yo creo que podría quedar muy bien. ¿Y de qué habla el libro de Flanco Napal? Pues Flanco Napal es una recopilación de artículos que Borja fue editando, tanto en una editorial que lleva Rubén Lardín. Rubén Lardín es periodista de La Vanguardia, para mí uno de los mejores críticos literarios de España. Además me encanta cómo escribe. Pues Rubén Lardín tenía el Butano Popular y luego también cogió todos esos artículos que tenía, junto con otros cuantos de opinión que tenía sueltos, por ejemplo, en el Correo Vasco o como en varios sitios. Y entonces lo juntó todo, un total de 23 artículos de opinión, en Flanco Napal. Y maravillosamente todo ilustrado en modo pixel destroy por Raquel Meyer, que es una artista... Es que además Raquel Meyer me parece que tiene una calidad plástica alucinante, porque ella trabaja realmente con un comodore. O sea, que trabaja con un comodore, un as... O sea, que quiere decir que no es que lo hago... No, no, ella trabaja con ese tipo de soportes analógicos. Ah, qué guay, porque alguna vez he hecho algo, pero súper cutre... Con los niveles del Facebook... Claro, todo, todo. Con los niveles del Facebook y del Photoshop. O sea, el diseño gráfico es mi pasión, ma. Bueno, pues esa sería la recopilación de cositas. Ah, guay, genial. Viva la tristeza, viva el dolor, viva lo que siento cuando estamos los dos. Viva la ansiedad y viva el miedo, viva lo que siento cada vez que te veo. Viva el terrorismo, viva la guerra, viva tener todo y echarlo por tierra. Viva el presidente, viva el gobierno, gracias a vosotros van a ser eternos. Viva, viva el terrorismo, gracias a vosotros van a ser eternos. Viva el terrorismo, gracias a vosotros van a ser eternos. Viva el terrorismo, gracias a vosotros van a ser eternos. Viva la violencia, viva la ira, viva tu mirada llena de mentiras. Viva la oficina, viva el trabajo, solo de pensar no me vengo abajo. Viva la miseria, viva la muerte, viva cada hora que paso sin verte. Viva, 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 viva lo poco que nos queda. Viva la miseria, viva la muerte, viva la miseria, viva la muerte, viva la muerte. A la mierda con esta mierda A la mierda con esta mierda Viva, 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 viva Sintonizas Subterfuge Radio Seguramente, no te acuerdes, pero cuando has dicho antes que ibas a un montón de ferias y de sitios yo realmente, la primera vez que te vi en persona no fue cuando organizaste el concierto del que hablaremos luego sino fue hace dos años en una charla que diste en el Museo ABC que la verdad es que yo no me acuerdo muy bien el tema de la charla y tal, era como de editores Claro, que estaba el de Fulgencio Pimentel Sí, estabas tú y había otro chico Ah, fue Fulgencio el de Fandogamia Sí, era como de editoriales Claro, y yo estaba y a mí me invitaron yo fui súper fatalista Sí, 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 pero bueno da igual porque luego En plan rollo creo que dije en plan pues esto de invitar es una mierda O sea, creo que además hubo gente que cuando bajé me dijeron ¿Estás bien? Y yo, sí, tío No, pero a mí no me pareció fatalista en plan mal No, yo fui como excesivamente realista y yo creo que hay mucha gente que llega con demasiadas ensoñaciones Es que luego el otro pavo el de Fandogamia era muy optimista No, estaba en Málaga estuvo muy motivado ¿No? Estaba muy motivado Sí, 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 sí Entonces, era como dos intensidades muy... Sí O sea, yo que soy muy intensita también Pero sí Además, esa charla fue justo una hora antes Bueno, dos horas antes Sí De la presentación de Coños como el de Marta de Diana En el Macly O sea, y yo llevaba como dos moods Muy, muy, muy chocantes ese día ¿Sabes? Porque yo llegué muy derrotista En plan de hablar de la editorial Cuando ahora mismo estoy... Estaba yo como en un vaivén ¿No? En un bamboleo Y hablar... Además, con todos ellos Que es como guay y tal ¿Qué piensas va? Y yo era como... Ay, me va fatal Y sin embargo, luego llega la charla O sea, a mí me encanta porque eso En mi propio... En mi propia serie No es como que me tengo... Los guionistas hacen que me coma Mis propias palabras, ¿no? Entonces, luego llegar a la presentación de Diana Además, súper agobia Porque llegué como cargando los libros No sé qué tal Porque siempre voy cargada como una rumana Y llego... Estaba todo petado O sea, yo no había conocido a Diana Llevábamos un mes... Ah, no la conocí Llevábamos un mes Que yo creo que Si hubiera sido mi novia Nunca había mandado tantos audios Y WhatsApp a una persona Y teníamos las dos Desde hacía un mes y medio Una relación súper íntima En plan, ya dándonos las buenas noches Besitos O sea, y no nos conocíamos en persona Cuando los vimos de repente en persona Primero que a mí se me llenó el corazón de cariño Porque fue como... ¡Por fin! Y luego la presentación fue... Bueno, porque es que siempre hemos presentado El libro de autoengaños Siempre he presentado ahí en el Macling Porque la verdad es que la Blanca del Amor Siempre se porta tan bien conmigo Desde el principio Y entonces... Primero nomás ya he entrado en el Macling Como que me... De esto que dices ¡Ah, qué guay! ¿No? Casa Y luego de repente ve a Diana Y luego la charla Que fue como súper... O sea, la presentación del libro Que vino también Nerea de las Heras Que es la de Feminimos para Torpes del país Vino un montón de gente súper guay Vinieron casi todos los de Telecinco Los directos... Las de gente de creatividad De Telecinco O sea, fue como una presentación súper bonita Y ella estaba tan arropada Bueno, vino hasta su madre, ¿sabes? ¡Qué guay! Quiero decir Y fue una presentación tan bonita Que yo luego... Me costó mucho manejar La bajona de la charla con... Sí Pues bueno, no te preocupes Porque bueno, yo fui ahí Porque unos amigos míos de Bellas Artes Me dijeron ¡Eh, que hay una charla ahí de editoriales! Ah, claro Ya me acuerdo Era de la APIM Sí Sí, porque ellos están en la asociación esa Exacto Y entonces... Bueno, en la asociación esa La asociación de ilustradores ahí de Madrid Y bueno Entonces me dijeron ahí que fuese y tal Y luego es que A ti te pareció como que igual lo que dijiste fue un poco pesimista Pero es que luego le dieron un premio a... Sí A Purita Campos A Purita Y entonces... Se lo dimos la asociación de autoras de cómics De autoras de cómics Allí otorgábamos todas el premio de las propias autoras de cómics nacional A alguna autora que estuviera... O sea, ese rollo de visibilidad, ¿no? Y de reconocimiento a toda una carrera Sí Y como ya no estaba el festival Ellas me dijeron si se podía dar el... Es que como Purita iba a venir ese día Sí Si le podíamos dar... Si la asociación de autoras de cómics podíamos darle... Y además le teníamos... Sabíamos que era coleccionista de plumas estilográficas Y le preparamos una... Se me están saltando las lágrimas Porque fue súper bonito Es que fue muy guay O sea, para mí la ha podido conocer Y aparte que ahora lo pienso que ya no está Pues no sé Es como... Y luego es que ella, Purita Es que en persona Era tan... O sea, era como... Tu abuela es perfecta Es que no era tía tan guay O sea, me lo parece... Al oírla hablar y todo Y es que justo Mi amiga Varasi Como que le preguntó rollo En plan de ¡Wow! ¿Tú qué consejo le darías ahí a alguien? Alguna chía ahí quiere dibujar cómics, tal Y como que le dijo como... A ver, no... Es un mundo muy duro No te metas a... Si de verdad quieres hacer esto En plan de... No hagas esto No hagas esto Hay que trabajar un montón Yo creo que todas lo podíamos hacer Sí, sí, sí Y entonces me pareció como muy guay Y... Pues fíjate... Pues sí, esa charla Tenía también su contrapunto Porque primero fue la charla esta Donde cada uno Además dio como su visión Perfectamente Razonada Y perfectamente Expuesta Y la verdad es que yo en ese momento Yo tenía una situación ya de que yo No podía continuar con la editorial Pero claro Fue el contrapunto de La entrega de la pluma purita Luego la presentación O sea, yo ese día Tenía un... Tenía un mareo dentro Pero bueno, ahí... No sé Fíjate Qué guay que me conocieras en esa charla Sí, sí, sí Bueno y... Esa charla se le ha quedado mucha gente Yo no sé si dije demasiadas cosas Demasiado real No, a mí no me lo pareció De verdad Yo... Yo recuerdo todo guay, ¿sabes? Y sobre todo lo de purita Que dije yo Joder, que te amas guay Que te amas punk No sé Sí, sí, sí Era esa actitud Sí, sí, sí Entonces, bueno Que además de la editorial También tienes una librería ahí en Granada Preciosa Que según el Instagram Se define como... Bueno, se llama El OVNI Y como... Se define como Bazar Bizarro ¿Tú cómo describirías Como tu librería? ¿Qué puede encontrar Ardina ahí? Ay, pues... Primero es que ahora mismo estoy... Estoy súper enamorada de mi librería La verdad Es que, ¿sabes? La misma vez como es mi súper megaproyecto Y creo que es la culminación De un montón de proyectos Que llevo arrastrando durante tantos años ¿Sabes? Y de hecho Nace Nace de mi matrimonio con la editorial Yo me vine muy, muy, muy arriba En un viaje En una de estas giras Y yo cuando volví de aquel viaje Que fueron cuatro meses Por toda España Paseando libros Yo cuando volví a mi casa Dije Yo quiero estar todo el rato Rodada de libros O sea, quiero cómic Todo el rato Y entonces, pues claro Que dije Fantástica idea Había montado una librería En realidad quería como... Siempre había tenido ganas Como de híbridos O sea, era yo Valería de arte Librería Tienda de macetas De plantitas De plantitas O sea, es como... Porque además había estado Viajando por toda España Y había estado recorriendo Conociendo a libreros O sea, tenía una relación Súper bonita Con un montón de libreros De toda España Que si la gente Fantástica de la Integral Del Molar Pepe de Arrebato Nico de la Fab Bottom No sé Tantos y tantos libreros Que te desprenden Como un estilo de vida Que te parece Muy guay Entonces cuando volví Pues tenía cuatro euros En la cuenta Y dije Pues sí Claro Y no sé cómo lo hice La verdad Bueno, sí Porque me ayudó Un poquito Mi tía Lola Que es una persona maravillosa Y nos ayuda A todos los sobrinos Y la tía Lola Como confía en todo el mundo Pues yo le pedí El primer pago Del alquiler Y el resto Pues lo cogí Todo de la basura Y más o menos Pues sí Monté una librería Y tres años después Pues es que te digo Estoy increíble O sea, yo estoy Ahora mismo Dedicando absolutamente Mi vida a la librería O sea, es todo Es todo mi Mi razón de ser Prácticamente Y ¿Qué te puedo decir de ella? O sea, todo cosa bonita Es que es súper guay Porque no solo hay libros Sino que también Hay hasta gatos A ver No, pero eso Pues Hay ropa Organizas un montón Organizas un montón De actividades Ahí Lo de las plantas También Bueno, es que de hecho Justo Una chica De donde estoy estudiando ahora Te conocí Y conocí a tu librería Y las plantas Que tenía en su casa Eran como de esquejes Que había cogido Ah, sí Claro, porque es que A ver Creo Además ahora estoy leyendo Mucha literatura De metalibrera Es decir Libros Sobre librería Sobre La Por ejemplo El otro día Me leía Rialto 11 Que es la vivencia De una librera De Sevilla Ahora estoy con Con el libro De contra Amazon De Que Me parece Súper interesante Y Y me está ayudando mucho A entender mi posición Dentro de De lo que Bueno, aparte yo he sido siempre Una hiper mega talibana Del comercio local Así que Eso me está viniendo de perlas Porque Un poco Toda esa amalgama De ideas Y de teorías Que yo ya me estaba haciendo Con este libro Como que me la está Armando Me estaba armando Bastante de las ideas Que yo ya tenía Entonces claro Es que para mí Ahora el paso lógico De toda librería independiente No es que sea Un espacio comercial Sino que sea Un espacio De convivencia De cultura Un espacio Para todo Un espacio inclusivo Un espacio seguro Todo Que no sea Un lugar comunitario Que no sea Como tú entras A un Starbucks Como tú entras A la Casa del Libro Y es todo Aséptico O sea Que tú puedas ir A mi librería Como a tantas otras También que hay en Granada Y tantas maravillosas Que hay por toda España Pero que La librería Yo no la concibo Por eso también Le puse lo de Bajar Bizarro Porque Yo sabía Que al fin y al cabo Iba a ser muy mutante O sea Y que iba Y que iba A estar absorbiendo Un montón Todo lo que a mí Me apeteciera En ese momento Porque la librería En realidad Yo cuando la gente Entra y ve toda la densidad O sea En realidad Yo la gente Digo Esto es como mi cabeza O sea La entiendo Como parte Como muy carnal ¿No? En el sentido Que hay Bueno Por supuesto Hay sudor Lágrimas Sangre Allí mía A tupe Porque yo Pinte Hice la rampa Los bancos Lo hice yo Con madera Reciclada O sea Quiero decir Todo Nunca he tenido dinero Entonces Claro Todo está como muy Está excesivamente Impregnado de mí Entonces Claro Hay gente que le Entra y no sabe lo que O sea Hay gente que Hay mucha gente que entra Y dice ¿Esto qué? Y digo Ya ya sí Pero bueno También lo entiendo Igual que Si tú entras En esta Yo es que siempre he sido Muy fan también De las librerías de viejo Sí O sea De estas librerías De señores que Que no entienden O sea Que hay un diógeno grave ¿No? Quiero decir Ya patológico Entonces tienen como Las montañitas Estas gigantes Sí, sí, sí Cosas Sí, de tiendas de antigüedad Yo soy muy fan Entonces yo creo que Todavía me quedan unos poquillos de años Pero de viejita Pues ya tendré ese diógeno Y ya Llegaré a ese punto De densidad extrema Pero de momento Ahora mismo Está controladillo Es que Como que has hablado Un poco de ello Pero una de las preguntas Que tenías Que a mí Como que me da la sensación Y es muy guay Como que en tus redes Siempre estás como poniendo cosas De los negocios Que hay cerca de tu librería O recomendando bares O restaurantes Como que alrededor de tu librería Hay como un sentimiento Hay como de De comunidad Y eso me pareció muy guay Muy bonito Ay pues yo te lo agradezco Porque lo cierto es que A mí me supone un esfuerzo ¿Sabes qué decir? Y el otro día Alguien me lo dijo también Me dice Creo que eres la única persona Que tiene un negocio Que recomienda otros negocios Constantemente O sea Es no rollo de De hecho Si vas a Si alguien Que le escucha esto Va a Granada Mire su Instagram ¿Sabes? Bueno Y que visite el OVNI Y vas a ver Vamos a dónde ir Entonces Sí Porque bueno En realidad Creo que también Es muy importante El concepto barrio Porque Primero Eso se Estos son como Mis teorías Políticas Sociales Que esto ya Cada uno Pero yo Me las creo Y me las invento Y me las digo Yo creo que En cierta manera La sociedad capitalista Y con esta eficiencia De todo De las redes De toda esta Inmediate Yo creo que El propio sistema capitalista Te quiere descentralizado Es decir Fuera de un núcleo O sea Te quiere individual ¿Por qué? Porque el individuo Es mucho más fácil De manejar Y sobre todo Si te pueden además Drogar Con droguitas legales Para que tú pienses Que tu soledad Y tu desarraigo Es patológico Es patológico No es ¿Sabes qué decir? Una enfermedad Cuando te la crea El propio sistema El que estés solo Deprimido Agotado Y Y reventado De currar Por Por cuatro duros Y alimentándote mal Entonces A mí todo eso Me parece muy importante Volver otra vez Al patio de vecinos O sea Creo que es muy importante Que las personas Sobre todo Los que No vivimos En las ciudades Donde tenemos Nuestras familias Porque la gente Que tiene la familia En la Cerca Pues quieras que no Pues te puede ir A casa de tu tía A comer O a echar café O Tita que me llevo Dos melocotones O sea Quiero decir Lo tienes Y eso Da un soporte vital Muy importante En el momento Que te deshaces De esos Vínculos Que dan una red De seguridad Y de estabilidad Personal muy fuerte El sistema capitalista Puede muy bien contigo Te va a vender Todo lo que sea Para Para Aliviar Todos esos vacíos Y todo eso Si tú de repente Empezas a hacer Una red de vecinos Con Con tus bares Las tiendas De gente Tiendas de gente Y bares de gente No Franquicias Tú no puedes bajarte Al McDonald's Y darle al Al de la caja Las llaves Para que venga tu colega Luego a dormir A la casa No puedes Pero sin embargo Tú bajas Y se la da Al Bar Antonio Sí Y el Antonio te dice Claro Venga luego que venga tu colega Y se toma una cerveza O sea Ese tipo de cosas Eso Te hace tener ya Como Ya de por sí Ese simple gesto Te hace tener Una tranquilidad Vital O sea De saber que O que si tú por ejemplo Te tiras Unas semanas Y pasas por el Bar Antonio El Antonio El Antonio se va a preocupar Sí 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 Cuando vas a un bar Pero el del Starbucks No O sea Entonces Todo ese tipo de Vínculos Por muy pequeñitos Que se vayan haciendo Te va creando Una red de soporte Y yo para mí Eso Me parece Increíblemente Importante Tenerla Entonces yo por eso Intento que Todo Lo que tengo Alrededor del OVNI Con todas las personas Maravillosas Que están luchando Por sacar adelante Sus propios negocios Y yo sé El sufrimiento Que es El esfuerzo Todo lo que luchan Porque además Los veo a diario Es que son mis vecinos Y si podemos crear Entre todo Una red De cuidados Y de apoyo Pues Lo voy a hacer O sea Aunque yo luego Muchas veces Sí que es cierto Que hay gente Que me dice Pues es que nadie Te devuelve Digo bueno Pues ya está Tampoco pasa nada Pero luego Sí que es verdad Que yo siento Ese cariño En cierta manera Esa gratitud De Ay Lucía Siempre está ahí Poniendo Como tú dices Fíjate Me parece súper bonito Que lo hayas dicho Porque yo lo hago ya Como de forma automática Es como todos los sábados Por ejemplo Digo venga Y hoy os digo Que os vayáis a este bar Que está fulanito pinchando Y luego Iros a no sé dónde Que han puesto hoy Arroz O sea Me gusta Me gusta Porque me gusta Que la gente Haga su rutita Y se venga A ver a mis vecinos De los discos Se venga a comprar Su libro Al Orni Luego se toma una cervecilla En el Botánico O en el Bellacurba O en el esto Entonces no sé Como que me gusta Que la gente Haga también Como un Un uso del ocio Más cercano Más responsable O sea No es responsable Me parece que Me encanta cuando el sistema Te dice que Que todo va mal Porque tú consumes en Amazon No, mira Estoy agotado No me da tiempo Tengo unos horarios de mierda Y O sea Yo no soy responsable De tu sistema Me lo estás poniendo en bandeja Entonces Aún así creo que Todo lo que podamos hacer Por Establecer Una red de cercanía Pues Siempre voy a abogar Por ello Bueno Además también Tienes como Tu programa de radio Que también se dedica A eso Que se llama Claro Ese es el avisador sonoro Que es la agenda cultural Que hago con mi Con mi compañero José Que es cantante de un grupo Allí de Granada Ah sí ¿Qué grupo? Enrique VIII Y ¿Podemos poner un tema suyo? Sí Ahora si quieres Ponemos el de Vas a estar mejor sin mí Qué maravilloso O Soltera te vas a quedar Que me lo canta mucho Porque le gusta mucho A qué maravilloso Le encanta Yo lo chincho un poquito más Yo lo chincho un poquito Tienes que hacerle un tema Tú también Sí Él dice que debería hacer trap Buah Digo Ya lo que me queda Digo Si ya le canta a mi gato O sea Si ya le hago canta Tengo un montón de temazos De mi gato Que estos gatos Tienen un nombre muy guay ¿No? Pues la verdad Que mi gato Primero que Que los adoro O sea Vinieron a Tengo una teoría Que es que Creo que tanto Los gatos Como los libros Te eligen a ti O sea No es que tú Llegues y elijas Un gato Y digas Ay este gatito No Yo creo que los gatos Llegan a ti Igual que los libros O sea El otro día me di cuenta Que los dos últimos libros Que estoy leyendo Habían llegado O sea Yo no lo había Había dicho Voy a O sea Y te lo está diciendo Una librera Y mis gatos Pues se llaman Spock Que fue el primero Que vino Además tienen una historia Súper bonita Los dos Y John Spartan Que para quien no lo sepa John Spartan Es el personaje de Stallone En Demolition Man Y son pues dos gatos De Uno de ciencia ficción Y otro de Cine de acción Pero sí Son dos gatos Súper bonicos La verdad Y John Spartan Cuando llegó a mi casa Era un gatito drama Un veterano de Vietnam Y gracias a él Aprendí mucho Cosas sobre la editorial Pues la editorial Ponía Que erais tú Y tus dos gatos Ah sí Claro Los gatos Siempre seguirán Siendo los editores jefes Lo que pasa es que Lo he quitado de la directiva De la librería Más que nada Porque como suelen Entrar gatos de acogida En la librería Pues no quiero Que haya conflictos O catunos Pero sí Ellos se han quedado Ahora mismo Siguen siendo Los editores jefes Sí Ahí en la sombra Sí Tienen buen criterio En serio Tienen un gusto Musical Buenísimo En serio Spock Es de The Peche Mode Y yo en Espartan Le gusta el rollo progresivo Este Le doy Swann Y God Spell You Black Emperor O sea Digo José Para gatos A los míos Les gusta como Lo caro Porque no se sientan Ni muerden nada Que valga Más de 100 euros O ordenador Tablet ¿Sabes? Sí Pero los gatos Siempre han sido Señores y varitas Acuérdate Los aristogatos Sí Y nada Pues ¿Qué más cosita? A ver, a ver Bueno Pues tú has sido Un montón de ferias Ahí de autoedición Entonces ¿Cuáles son Como tus favoritas? Y si Pues se te ocurriese En plan Algún O sea Alguna anécdota Así guay De la que te acordases Que no te diese Mucha vergüenza Contar Ay pues Esto Lo de las ferias Me lo preguntaba Igual Te digo Igual que en los libros No puedo elegir Ninguna feria En concreto Todas tienen Algo súper bonito Que la hace Única Y que tienen algo Increíblemente característico O sea Yo Sí que es verdad Que por ejemplo Creo que no es O una No he fallado nunca Al Graf Sí O sea Por ejemplo Nunca he fallado al Graf Y me invitaron A la charla De veteranos Del Graf Que me sonó Como a súper pureta En el Graf Es ese En el que Como que eso Subiste ahí Subiste con al Instagram Que daban como Un kit de supervivencia Ah eso lo di yo Ah lo hiciste tú Joder Me pareció súper guay No cuenta eso Bueno pues mira Esa podía ser una Si quieres anécdota Pues todo surgió Porque claro En el Graf Bueno Lo guay también Es que Todas las ferias estas Luego tienen la fiesta La fiesta con Con conciertos DJs O sea Suele ser súper guay O entrega de premios Cosas así Entonces ¿Qué pasa? Que allí Pues a todos nos gusta mucho La jarana Y al final Todos nos enredamos Y luego hay que abrir El puesto A las 10 A las 11 Entonces yo Empecé un año Del Graf Que además Yo soy la típica Que llegaba así Dormir Porque me gusta mucho Es que En verdad Todos los Sabes Normalmente piensas Hay el mundo De la edición De TVOs Como algo así Como De nerds Pero toda la peña Que edita TVOs Suena Y como bastante ¡Wow! Suena todo muy Muy hardcore Muy a tope Sí, sí A todos les gusta la fiesta Sí, sí Eso me parece súper guay Entonces yo recuerdo De uno de los Grafs Tío Que Que además La fiesta Había sido Increíblemente divertida Y Habíamos todo O sea Porque nos habíamos juntado Como tanta peña Y todos nos habíamos ido Hiper tardísimo Y todos muy A tope Entonces Se me ocurrió Que era buena idea Y dije Me iba a llevar Una caja de ibuprofeno Y un buen puñado O sea Y compré muchos chicles Y entonces Pues fui con una bolsita Y iba pasando Por todos los puestos Del Graf Diciendo ¿Cómo te encuentras? ¿Quiere ibuprofeno? ¿Chicle? Y entonces Lo iba regalando Y a partir de ahí Ya como que la gente No me acuerdo Qué pasó Tal Alguien hizo comentarios Por redes Por tal ¿No? Porque puse lo de El mejor regalo Este domingo Es el ibuprofeno Alguien lo puse El ibuprofeno Delibro Lo tenga Y tal Y a partir de ahí No sé ya Como en plan Medio coña Pues hice Para el siguiente Para un guter Para un guter En Barcelona Que lo organiza Pues el guter Es de De Néstor Rocío De Mar De ¿Quién más? Ah De Jorge Taladro Toda esta gente Super guay Bueno pues me parece Muy buena idea Puedo hacer como Una bolsita Pues con Unos clines Un Un colirio Porque es verdad Tío Que de toda la De estar allí Encerrado Que si los ojos O sea Todo Todo mal Y la resaquita También dejamos mal Porque si eres De fumar Pues Mal Y Eso Llevaba un ibuprofeno Colirio Clines Unos chicles O algo así Y le hice ya Como un cartelito Cortesía Delibro Te engaño Y hice como Treinta O Cuarenta No sé Y lo repartí Como a los más allegados ¿No? Bueno Aquello fue Primero que yo creo Que salvó alguna Que otra vida El problema Es que ya Se estableció Y ya En todos los O sea Me tiré como Un año Que a todos los Festivales Tenía que llevar Los kits Porque la gente Ya era como Nada más llegar Oye Tienes que ir ¿No? Para luego El último día ¿No? Y digo Sí, sí Pero esperarlo El último día ¿No? Quiero decir Intentar sobrevivir Hasta ahora Y entonces ya Como que Salió como demasiado bien Sí Me salió un poco Demasiado bien mal Bien mal Y entonces Ya es imposible O sea Ya tengo como La obligación Ya es como cuando Si tú eres abuela Y llevas el bolso Lleno de chuche Pues ya a partir de ese momento Tienes que llevar Siempre el bolso Lleno de chuche Pues Pues eso Esa podría ser Una gran ¿Y el bingo ¿Lo hiciste tú también? No, no El bingo ya fue Cosa de ello Pues el bingo Era muy guay Porque también había Bueno Yo esto no he estado ¿Vale? Es que a mí me encanta también Todos estos festivales También me gustan Porque Se inventan como mucho Muchas movidas locas Sí O sea Como Esas Chuminaillas ¿No? Que le dan mucho ambiente Se criban Mogollón La imaginación Y a la gente Yo quiero pensar Que le hace un poquito De gracia ¿No? Quiero decir que Que todo esa Hombre sí Yo lo veo ahí Porque claro Para ir hay que hacer cosas Sí Y yo nunca voy Bueno Entonces nunca voy Entonces yo lo veo Y digo Mira que bien se lo pasa A la gente Veniendo TV O tal Y comprándolos Yo creo que Quitando alguna resaca Muy malita Y creo que solamente Desde cinco años Habré tenido Un día Así De esto de decir Me estoy muriendo Pero En general Las experiencias De ir a un A cualquiera De los A cualquiera De ellos De verdad Ya te digo Al Guter Al Graf Al No Tengo Mamá Al Autobahn Al Tenderete A cualquiera De los que vayas Espero no haberme dejado Ninguno El Pich Bueno es que El Pichillo No llegó ahí Fuis al Grapa Ah bueno El Osteo Libro El Osteo Libro Que era maravilloso Ahí en la Plaza de la Cebada Hoy me encantaba Aunque me dio un día Una lipotimia allí Claro es que lo hacían A finales de junio Era increíblemente guay Pero claro Tú imagínate Un día entero Allí al Solano De junio En aquella olla De la Plaza de la Cebada Ahí en la latina Pero nada Tuvieron tres ediciones Lo que pasa es que Ahora ese espacio No es útil Pero es que Lo abren a veces No sé cómo va La movida No lo sé La verdad es que La última Última Fue en plan Como ese momento Que se está cerrando La puerta de Indiana Jones Cogerle el sombrero Creo que Fue un refilón Que pillaron ahí De casualidad Y ya te digo Lo guay de todo esto Es que Siempre te lo pasas bien Conoces tanta gente Tan diferente A mí se me abría Muchísimo la mente Yo volvía con una Con una imprenación Con una ebullición mental Porque como era Todo el rato Escuchar a este Ver lo otro Lo que hace tal O sea Era como Súper inspirador O sea Me llenaba muchísimo Yo volvía Con la cabeza Llena de ideas Llena de ganas Llena de De todo Bueno de dinero Pero Sí que es verdad Que te vuelves Con la barrita de energía Echando por botones Entonces yo vamos A todo el que tenga ganas Hazte un fanzine Un grapado ahí Paginilla rosa Eso queda muy bien Siempre digo No, no, lo voy a hacer Luego llegan como Que quedan cinco días Y yo uff Ese te va a la fotocopiadora Te saca ahí 50 copias Y lo doblas Eso sí Y luego Ahí está El fanzine tiene una cosa Que El taller de China Y luego es Ti, ti, ti Ya no, no Si no Si alguno me ha hecho ¿Eh? No pa Por eso De hecho sí, sí Yo fui Al grapo, grapo Es que lo cambian Todos los años De verdad que me lo pasé Es que te lo pasas muy bien A alguno de Asturias A Tichifest Todo el mundo va Con muchas ganas De conocer Aprender Pasárselo bien Imagino que habrá Más de uno Con ganas de ligar Pero que Hombre Pero eso no es malo Eso es genial Si es que Eso lo da ya La nocturidad Y la alevosía Pero que Pero que No sé Yo todo el que tenga Cualquiera de ellos Son todos súper guays A tope con la autoedición Guay Pues bueno Como ya llevamos ahí Un ratín hablando No sé si me Si quieres comentar algo O cualquier cosa Uy No sé Ya he hablado mucho Es que te he dicho un palique No, pero ha sido Ha sido muy guay Un palique Además Siempre he suelto Mi rollo Ético-social Que yo muchas veces digo No, vea Qué pesada la tía No, porque O sea A mí me parece Como súper guay Y yo lo Yo te agradezco que Que bueno Pueda resultar interesante Yo como muchas veces Estoy cansada Y además es como que Sabes, lo cumples Se ve Sí, hombre Yo creo que desde luego Intenta ser Relativamente ¿Cómo se dice? No Consecuente Consecuente Sí, yo creo que Esa es la palabra Que más me definiría Responsable Y consecuente Posiblemente sea Lo que más Me pueda caracterizar Y Entonces Intento En toda la manera De lo posible Ser muy consecuente Con todo Aunque a veces No se puede estar No es que Que decía Cosas que Vivimos dentro De un sistema Que también Tiene sus propias normas Y al fin y al cabo Pues hay que Si quieres vivir En cierta armonía mental Pues tienes que cumplirla Sobre todo Un saludo a Hacienda Entonces pues Más o menos Pero bueno En general Yo Estoy encantadísima Que me hayas invitado aquí Y Ha sido súper bonito No sé Es que además Cuando he entrado Por las puertas Me ha venido Como el recuerdo De cuando estuve Era otro día Ha sido muy emocionante La verdad Guay Y ahora Nos vamos ahí A cenar Y a pasarlo bien Sí Muchas gracias a todos Pues venga va Escoge tú Una para cerrar Ah sí Yo tenía una a pensar La del fin del mundo Tú ya Bueno Sí Ay sí Que me gusta Sí Además es como muy Es muy hit De Es como muy hit De ¿No? De venirte arriba En una disco A las 4 de la mañana La verdad es que está muy guay Me lo ha hecho yo Ah que es de Claro es de ellos Es 100% de ellos Pero fue como Claro De hecho dije yo ¿Cómo no? ¿Sabes? Bueno De hecho dije que sí Sin escucharla Pues muchas gracias A todos los que nos escucháis En Radio Suterfuge Y bueno Gracias Lucia Por venir Gracias Roberto Por hacer los controles Y tener Más de paciencia Conmigo Y bueno Un placer Enorme Sí Hola Yo Venía a decirte Que bailaras A mi lado Que esta noche Estás tan guapa Yo estoy más guapo Callado Lo siento No sabía Que ya había Quien se muera Por ti Pero no me compadezcas Porque asumo La derrota Y es que tú eres Tan perfecta Yo solo un perfecto Idiota Que se vuelve Tan pequeño Dime No tocas Sin nada Por ti Y tú Bailando 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 Y yo Llorando Llorando Porque me voy muriendo Mientras bailas Me voy muriendo Mientras bailas Y tú Bailando 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 Y yo Llorando Y sufriendo De amor Me voy muriendo Mientras bailas Me voy muriendo Mientras bailas Que paré En la puta orquesta Porque creo Que me muero Porque tú Estabas de fiesta Pero yo estaba De entierro De mi amor Propio Acabado Aniquilado Y enterrado Por ti Y hago Que no pasa nada Y me pierdo Entre la gente Mientras tú Te vuelves loca Yo me vuelvo Transparente Oye mira Si que pasa Pasa y mucho Y lo que pasa Eres tú Y tú Bailando 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 Y yo Llorando Llorando Por ti Me voy muriendo Mientras bailas Me voy muriendo Mientras bailas Y tú bailando 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 Y yo Llorando Y sufriendo De amor Me voy muriendo Mientras bailas Me voy muriendo Mientras bailas Y tú bailabas Y no sabías Que el mundo entero Se destruía Que al verlos juntos Por un segundo Lo más profundo Fue el fin del mundo Fue el fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo Estás escuchando Subterfuge Radio Subterfuge Radio Subterfuge Radio Subterfuge Radio Subterfuge Radio Subterfuge Radio Subterfuge Radio